¿Por qué? ¿Para qué estar esperando? ¿Por qué? ¿Para qué estar esperando? Buenos días a todas las personas, ¿eh? Hola. Hola. Gracias. Ultra guay total, ¿eh? Ultra guay total. No sabía muy bien cómo poner plan, la verdad, y total, para una horita, ahora tampoco he dicho. No voy a cambiar toda la habitación, ¿no? Lo dejo así y ya está. O sea, el de la moto, el de la moto con problemas del primer mundo, con problemas del primer mundo. Y no podía porque ha tenido que vaciar el despachet, ha tenido que irse del sitio donde tiene montado el ordenador y todo el rollo, que hacen obra. Y en casa hoy tenía trabajadores domésticos y no podía ponerse en el salón conectar. Juan, acaba de asomar a una persona por la rendija de tu puerta, Juan. Pues mira, pues tiene que ser la persona que convive conmigo. La persona con la que estoy compartiendo la convivencia habrá tenido en bien hacer algún tipo de bromita, ¿verdad? Ah, no, es broma. Al final la broma era tuya, Miki. Cago en Dios, Miki, no me vuelvas loco, ¿eh? Está Miriam por ahí. De hecho, en algún momento, no sé si tendré que cerrar la post, porque va a Yugu, porque Miriam está en la otra punta de la casa, su estudio, y está trabajando hoy aquí y tiene una reunión. Y cuando está allí dice que no le llega bien el wifi. Ah, está ahí, ¿ves? Pues entonces sí era verdad. Es verdad y va a hacer la reunión, entonces voy a cerrar la puerta. Porque el respeto, el respeto es lo primero en una relación, ¿eh? Ya sabéis lo que dicen en internet. Yo quiero una mujer exclusiva, que no haya estado con muchos hombres, porque esa es la que habré elegido yo, ¿sabéis, no? Entonces, eso es muy importante y también el respeto. ¿Veis? Se ha cerrado la puerta sola. Eso es porque ella es la elegida, ¿sabéis, no? Porque ella es la exclusiva, la que he elegido yo. ¿Sabéis, no? Cómo funciona esto, ¿verdad? La Rorro. La Rorro. Es buena bola, Worn. Te he visto rápido, Worn, me ha gustado. Me ha gustado, la verdad. Ahí te he visto bien. Es increíble lo de la Rorro, ¿no? Bueno, quiero decir, estoy empezando a pensar una cosa con lo de la Rorro. No es un personaje. Quiero decir, por supuesto que es un personaje la Rorro, la chiquilla. Pero quiero decir, no es algún tipo de campaña viral que lo ha hecho con ciencia para hacerse muy viral. Pero en realidad no es así. Últimamente estoy empezando a ver clip de que sale en programas de la tele y eso. Y habla diferente, es como... No estás forzando la maquinaria a conciencia, claramente. Era toda una campaña, de alguna manera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como cuando los que suben podcast diciendo barbaridades de las tierras planas. Pero lo dicen, saben que no. Pero solo lo dicen para que se haga viral, aunque sea por lo malo. Aunque se haga viral para decir que es imbécil, ¿sabes? Es decir que cocina de puta madre. No, no, no. La muchacha todo lo hace estupendo. Quiere decir, se hace los trajes, te maqueta un libro. Te hace las croquetas. No, no. Nadie pone en duda su habilidad culinaria o manual o una auténtica máquina. Aquí se pone en duda otras cosas. Chancito, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero realmente es un fenómeno espectacular. Yo entre lo de Masi y yo, Juan, y lo del error... Ah, yo entre lo de Masi y yo, Juan, y el error últimamente... Quiero suicidar cada vez que meto Twitter. Yo no, yo lo juro. Pero también es que vuestros Twitters... No sé, yo... Yo, por ejemplo, de lo de Masi y Juan, yo no he visto nada. O sea, el primer día había tres tweets y me enteré porque lo vi, pero ya está. Quiero decir, yo no he seguido viendo a la peña dar por saco. Supongo que habrá comunidades y habrá nichos donde seguirán tales, pero al no estar yo ahí, supongo. Puyo, he visto tu ilusión por ver a Sora en Kingdom Hearts de Final Fantasy. Pero sabes que bueno, se firmó uno de los enfrentamientos más chulos de los primeros juegos, ¿no? Coño, yo he jugado los primeros juegos, ¿o qué? Claro. Quiero decir, yo, como todos niños, muchachitos, adolescentes, yo jugué al uno, al dos y eso, ¿eh? Estaba ahí, me los pasaban, me gustaban, por supuesto. I know. Puy, estoy por Barcelona este fin de hoy. ¿Sabes alguna tienda de vinilos que hay que visitar? Sobre todo si tiene música negra en especial. Hostia, yo la de música negra no sabía decirte, pero los típicos discos 100... Ah, ¿cómo se llama el otro? Hay un montón. ¿Cómo se llama el otro que tenía las pegatinas por aquí? Florida, ¿cómo es? Ahora sí, eso que... Disco Paradiso, eso. He dicho Florida, pero era Disco Paradiso. Lo que quería decir. En mi mente, Paradiso, de alguna manera, ha sido Florida. ¿Sabes? Pero sí, sí, sí. Total, que nada, que buenos días, ¿eh? Que no sé si he dicho algo, que aquí estamos, que aquí estamos. A tomar un cafelito, tranquilito, aquí con los friends. Echarse para atrás, empezar el viernes bien, hace calor. Pero tengo la ventana uberta. Ventana antigua, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Veis que se ve reflejo? Podéis ver cositas. Como el Gran Turismo ayer. Tengo la ventana uberta. Tengo al ventilador pegándome de aquí abajo para arriba del escritorio, así. Y hace calor. Pero aguantaremos. Hoy os puedo comentar el plan del día. Os puedo comentar el plan del día. Mío, de mi vida, quiero decir. Ahora nos tomamos un cafelito. Está calentito, me lo acabo de hacer. Estupendo. Chalamos aquí, comentamos un par de noticietas. Hay que ver Nico William, hay que ver Norbipiem, hay que ver Soul River, que va a salir remaster el 1 y el 2. Vaya ganas, ¿verdad? Eso para empezar. Luego, yo en cuanto acabe este programa, yo os lo cuento porque yo sé que a vosotros interesa mi vida personal, por supuestísimo. Mi horario del médico y eso. Salgo corriendo al Medici. A que me miren lo de la garganta del oído. Café sin azúcar. Sí, sí, me da asco echarle azúcar al café. Al médicos. A que me miren otros ríos en laringólogos y me digan, pues aguanta, pero bueno. Bien. Luego, de ahí me vuelvo. A mi casa. Porque ese es mi hogar y ese es donde yo vivo y donde a mí me gusta estar. Y entonces, por la tarde, hay que prepararse porque a las seis y media de la tarde, mi queridísima Rorro y yo... Tenemos que estar en el Helio Gaval. Que aquí no lo veis porque lo tapa mi cámara, pero pone Helio Gaval. Mira, mira. ¡Oh, Helio Gaval! Estamos en el Helio Gaval, Peñita. Esta tarde en el Helio Gaval, a las ocho, hay fiesta de fin de podcast de Montaña y Decisión y actúan Vanessa Valero, Eric de Medalla en Acústico, Marina Majona, Xavi Daura y Miriam y yo que estaremos poniendo la selección musical. Poniendo la selección musical para dinamizar, para dinamizar, para ambientar, para ambientar la velada. Creo que es de ocho a once de la noche, aprox. Así que el que quiera que se venga, que... Iba a decir, estáis invitados. Bueno, estáis invitados a venir, pero hay que pagar. Vaya, eso es una entrada que tenéis que pagar. De la cual no vamos a ver ningún dinero, ni Miriam ni yo. Nosotros lo hacemos por amor al arte. Pero hay personas que se han dejado dinero en el evento y habrá que pagarle a Xavi Daura, supongo, y a Vanessa, y a Helio Gaval y a todo. Pero el que quiera que se venga esta tarde, que la pasaremos bien. La pasaremos bien. La famosa invitación pagada, total. Hombre, ¿yo te bajo la música? Por supuestísimo que sí. Yo te la bajo, yo te la bajo. Chafla Bot. Hecho. Música, bajada. Total, ¿cómo estáis? ¿Cómo enfiláis vosotros vuestro viernes? ¿Os pagarán cerveza? Pues no lo sé, la verdad. No, no, a nosotros, la gente que es de Montaña Decisión, es como... No, no, esto se cobra, ¿eh? Pero no nos vamos a cobrar nosotros por eso, hombre. No. No estamos ahí. Además, si nosotros, DJ Seth dice, nosotros hemos hecho una lista ahí y ya está. Pa'lante. Streamía el evento, podría hacerlo, ¿eh? Quiere decir, mi ordenador va hasta allí. Este ordenador va hasta allí. O la hueca, la enchufo. Mi plan de trabajo un rato, Kunitsu. Bien, bien, bien. Juego olímpico. Bien, bien hecho, Dani. Pues no tengo ni idea de qué voy a hacer hoy. Tengo que comprar unos víveres, pero poco más. Intentaré quedar con alguien. Bueno, Francisco, está bien, hombre. Un buen día, un buen viernesito. No, no, Javier no podía hoy. Javier no podía hoy. Davo, mega gracias. Por seguir apoyando a esta empresita. Mucha suerte en el sorteo de las consolas, eh, me ha dado. Ya sabéis que el que quiera yo se la pinto. Como yo quiera, pero yo se la pinto. Yo se la pinto. ¿Para cuándo un chiclana tirando cartas del tarot? Te iba a decir que esto casi se había hecho, ¿no? Iba a decir que se había hecho. Pues no, lo he hecho yo en mi casa, en mi intimidad, claro. Yo tengo ahí cartas del tarot. Si queréis, la he hecho un día, vaya. Si no queda el ZZZ, sigo en el intermedio del capítulo 2. Yo en el intermedio del capítulo 3. Oh, yo creo que tengo muchas ganas de jugar a Gran Tu, eh. Mira, aquí está. Tengo el volante ahí con la silla, que no lo he plegado. Porque cuando lo puse ayer para capturar lo de la VR, tengo ganas de jugar. Tengo muchas ganas de jugar a Gran Tu. De ponerme sin VR, porque ahora hace mucho calor. Pero tengo ganas de sentarme en el volante un ratito y dar un par de vueltas. ¡Hombre, los chivatos! ¡Grandes, grandes los chivatos! A ver cuándo volvemos, hombre. Pues chivatos. Si no organizamos un concierto en mi casa. Acústico. Muchísimas gracias, chivatos. Bueno. Raro será, raro será que esta tarde o esta noche no suelen los chivatos. Creo que en las listas que tenemos preparadas hay un par de los chivatos. Creo que tenemos nitro. Creo que hay cositas por ahí. Cágarme en ustedes, menester. Es que esta tarde la mamá pasa bien, ¿eh? Uf, tengo muchas ganas de poner los chivatos esta tarde. Chivatos. Pero sí, sí, hoy van a sonar los chivatos en el helio. Vaya, ya te lo digo. ¡Lasiel! ¡Mega gracias! Bien, Kibay, bien. Bien. Total, ¿qué estaba diciendo? Perdón. Estaba diciendo algo cuando los chivatos han suscritos y se me ha olvidado. Juan, no sé si sabes, pero Twitter acaba de activar una opción para utilizar tus datos y contenidos para alimentar su IA. Lo han hecho en plan shadow drop y sin avisar. Por si quieres desactivarlo, eh, grande Mickey, me gusta, me gusta, me gusta. Pero la verdad es que me da igual. A mí me da igual eso. Es decir, yo esa batalla ya tengo aceptada que la tengo perdida. La de los datos y todo eso. Si no, me quito de internet, pero... Whatever, ¿sabes? Además, yo en Twitter no escribo. Yo en Twitter no escribo. No sé qué van a sacar de mía, ¿sabes? No... No, nada, 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 nada. Nada, nada. Por eso, ponerle puertas al campo un poco. Por eso digo, no, no... En esta lucha no... No tengo nada que hacer. Creo que estaba diciendo que se me ha olvidado. Es que estaba diciendo algo y se me ha ido. Iba por algún sitio y se me ha ido. Pero bueno, entonces eso. Total, que aquí estamos. Tu Wack. ¿Qué pasa? Diez meses suscritos, ¿eh? Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ah, el Gran Tu. Grande, Druzor. Que tengo el volante aquí y no lo he cerrado. Porque tenía ganas de jugar al Gran Tu. Y por eso lo tengo aquí un poco en medio. Porque no lo he plegado. Y ya esta habitación entre el butacón y todo eso... Ya se me estaba quedando pequeña. Claro, ya al final estoy metiendo tanta cacharro aquí. Me está dando un agobiazo de tener cacharro. Bueno, es que no sabéis cómo lo tengo ahora mismo. Ahora mismo... Es que tengo aquí en el suelo la mesa. Esta de sonido mierda que compré. La mochila que me llevaré a Alemania. Que la gata le ha gustado para dormir todos los días. La tengo tirada en el suelo y me la está rompiendo. Los micros nuevos. Aquí la volantada. Uf, pero he puesto el Genshin, ¿eh? He puesto y el Genshin. He puesto y los libros de arte del Genshin. Se lo merecían. Un detalle se lo merecían al Genshin. Un detalle se lo merece mi hoyo. ¿Qué pasa, Hadouki? ¿Hadouki? ¿Hadouki? ¡Hadouken! Siempre he pensado que el punto guap de Hadouken me ha salido increíblemente bien. Y el de Shoryuken y Attack of Toruken. ¡Hadouken! ¡Hadouken! Decidme que no. Podéis grabar mi MP3. Lo metéis en el juego y se escucha igual. ¡Hadouken! ¡Shoryuken! ¡Hadouken! Y así va a ser toda la mañana hoy. Conmigo aquí, yo haciendo sonidos guturales por la boca. Y ya está. Como si fuese yo, por ejemplo, el de la loca Academia de Policía. ¡Au! ¡Woo! No, hombre, no. No, no, no. Está la cosa mala, pero tampoco para tanto. ¿Podemos pedirte sonido y lo reproduces durante una hora? Claro, claro. Sí, pero cada petición de sonido tiene que ir con beats. De dos euros. Sí, cada vez que hagáis una petición de beats, de dos euros, que no sé ni cuántos beats son, porque yo los beats ya estoy muy mayor para entenderlo. Yo hago como la muchacha esta que se ponen en TikTok y hacen... ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! Porque recordad esto, que por dinero hasta el perro baila. Irrinchi Vasco Puch. ¿Qué es Irrinchi Vasco? Yo no sé qué significa eso. Irrinchi Vasco Puch. Lo necesito. ¿Qué es Irrinchi? Buena pasta se saca esa gente. Bueno, claro, por eso lo hace en Medium, porque en esos tres directos que hagan, sacarán una cantidad de dinero salvaje, vaya. Ponlo en YouTube. No, no, no. No puedo arriesgarme eso ahora. No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme. Porque vosotros tenéis más peligro que un mono con dos pistolas. Yo puedo entrar en YouTube, poner eso ahora mismo y... O el ordenador me puede explotar. O puede salir un cipote aquí que me van en de por vida. Es un grito nuestro de aquí. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. ¡Ya! Bueno, escuchadme. Mira, hoy no sé por qué hay una cosa que me había hecho gracia hacer. Y que creo que me gustaría hacer todos los viernes, por algún motivo. ¿Y es qué se está jugando en los PCs? ¿Sabes? Data. Números. Estadística. Porque esto es como el meme de Perro Sánchez. Soy inestadista. No puedes conmigo, Yolanda. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Entonces... Viendo esto... Me ha pasado lo que... Lo que decían el otro día. ¿Os acordáis hace unas cuantas semanas? Que os recomendé una especie de reportaje de un canal de informativos japoneses sobre Street Fighter 6. Hace unas cuantas semanas lo puse en el programa. Os dije, mirad este vídeo que está muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Que hablo un poco de la escena, ¿no? De cómo están los videojuegos y tal. Pero a través de Street Fighter y enseñar algunos entresijos. Eran los vídeos esos donde veíamos cómo le hacían las capturas de movimiento a la peña. Y le hacían las fotos a los mazados para hacer los cuerpos. Y en ese programa planteaban, ¿no? Pintaban un poco un cuadro así... Un poco abstracto, pero hasta cierto punto real de cómo estaba la escena de los videojuegos. Porque hablaba de el cambio en el que estaba viviendo Japón. Bueno, o cómo Japón estaba viendo cómo la escena había cambiado y ya no eran tanto el referente, ¿no? Como los juegos que los petaban, los juegos multijugador, el Dota, el Duty, lo que sea, ¿no? Pero estos juegos eventos, multi, el GTA y los juegos clásicos japoneses le estaban costando en contra de su sitio otra vez y tal. Y mencionaban el Elden Ring y decían, pero cabe destacar Elden Ring, que sigue siendo un juego súper clásico, single player, bla, 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 bla. Cómo ha conseguido colarse ahí entre, ¿no? Los juegos más mainstream y tal. Y hoy estaba mirando esto por la mañana, sobre todo porque quería ver cómo estaba lo del cataclismo. Que está aquí en Hot Releases, que le ha ido bien, está todo bien, está todo el mundo contento. Pero es que me ha llamado la atención eso y digo, vale, el Counter, ¿no? Sorpresa. Y Galbarba, te he visto, ¿eh? Y Galbarba, Megaturbo. Gracias, mucho suerte del sorteo de la consola. Pero claro, el Counter, ok, ¿no? No voy a descubrir yo el Counter, ya, de cajón. Lo de la banana, juegos estafa, lo que sea, bots, más, más, ya sabemos cómo va esto. El Dota, el Survival. Es verdad que me ha llamado un poquito la atención ver que el Naraka está tan arriba, pero bueno. Ok, el Apex, el GTA. Pero cuando he visto aquí el Elden Ring. El Elden Ring, ¿no? Así como, hostia, ¿realmente? Enhorabuena. Congratulations, ¿no? Muy difícil, ¿no? Quiere decir, colarse aquí. Colarse aquí. Con un juego single player, bla, 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 bla. Y ya no, ni siquiera un juego single player. Un juego single player que salió hace dos años. Que sí, que el DLC es reciente, ¿eh? Pero bueno, no me jodáis, el juego de hace dos años. Increíble, realmente, ¿eh? Hostia, los mancos que todavía están en el DLC, dice Valverde. Aquí se viene el ProGamer. No sea así, Valverde, ¿eh? La gente no tiene todo el tiempo del mundo. La gente no juega todo Day One y va corriendo, hombre, ¿eh? No sea así, Valverde. Valverde, pide perdón. Dale la mano al chiquillo, juntado, y os dais la mano y os pedís perdón. Eso no está bien, Valverde. Que el DLC hace ya también un tiempo, tío. No, no, que me alegro, vaya. O sea, me alegro que por lo menos quede un juego normal. Como por juego normal, ¿me entendéis lo que quiero decir? Un juego single player clásico con una estructura de videojuegos de los de siempre. Sin que tenga que ser un fenómeno, ¿sabes? Multijugador, bla, 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 free to play y lo que sea. Que no pasa nada, Valverde, hombre, que era broma. Ahora, ahora es increíble como si se menciona algo de Elden Ring, os volvéis locas, ¿eh? Pero de locos, ¿qué dije ayer? Además, la mitad de las veces yo ya digo cosas de Elden Ring simplemente para escucharos. Es como... Tira el petardo, tira el petardo ahí, a ver a qué risa. ¿Qué dije el otro día? Lo del lore. Hablando del Sonic. ¿Qué dije? Bueno, el lore de Elden Ring. Malenia, Milenia, Calenia, Milenia. Se casan, se separan, no sé qué. Vaya, tampoco que hayan escrito aquí, ¿sabes? ¿Cómo pusiste? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se pusieron en el chat? ¡Oh! El lore está súper bien. Ya está el hate. Es increíble, ¿eh? Es increíble la que tenéis, la que tenéis con la piel fina, ¿eh? Tan gracioso. El mejor lore, Loreley. Grande, Almazán. Eso es, eso es, Almazán. Vaya goti se va a llevar este año el Loreley. Dios mío, es que va a ser de locos. Dice, a partir del Elden Ring, la comunidad se ha vuelto mucho más cansina. Sí, eso pasa un poco, eso pasa un poco. Eso pasa un poco. Pero a ver, seamos honestos también. Ahora, fuera cachondeo. Sin ánimo de tirar petardo para reír, no hay nada. Simplemente conversación de personas adultas normales, ¿vale? Por favor, intentemos hablar normal. Es decir, ¿está bien cómo está montado todo el lore del Elden Ring o de los Dark Souls o todo esto? De 10, perfectamente. Supo en su día Miyazaki o Front Software, que quiero dejar de personalificar tanto. Supo en su día Front Software cómo convertir una limitación que tenían de cómo contar las cosas. Por la limitación de no poder hacer tanta cinemática o lo que sea. Dijo, vale, pues vamos a utilizar los objetos y las descripciones y vamos a hacer algo misterioso. Y vamos a convertir la falta de elementos para contar las cosas, lo vamos a convertir en una fortaleza. Voy a hacer que el juego sea misterioso y que haya un cierto interés en descubrirlo por tu cuenta. Que sea una capa que está por debajo de la capa principal, para quien quiera. De 10, de 10. Todo esto es de 10. Esto es estupendo. Nadie va a discutir esto, ni yo primero, vaya. Esto es de 10. Pero, sigamos. Si nos centramos en la trama en sí, el guión, lo que cuentan los objetos, es decir, de una trama normal y corriente de fantasía medieval, como ni buena ni mala, quiero decir. No estoy del rollo, es una mierda, ni buena ni mala, quiero decir. Una trama y una historia de fantasía medieval en el cual la trama y la historia en sí prácticamente son los de menos. Bueno, da igual si Milgrit mató a Molgrit y se separó en dos cuerpos y se casó con Grinder y traicionó a Flounder. Como Juego de Tronos, da igual. Es decir, al final lo que interesa, bueno, que hay traiciones, no sé qué, no sé cuánto y gente, ya está, ¿no? Pero ya está, ¿no? Tampoco el Quijote, no pasa nada. Quiero decir, lo interesante y lo bueno donde está el mérito del lore es en cómo lo tienes que descubrir. Cómo está diseñado, cómo están colocadas las cosas en cada sitio. Cómo el juego te pone la miguita de pan en el sitio correcto para que tú vayas tirando de la cuerda. Pero lo que cuentan en sí de Milgrit, Molgrit, Gargrit, bueno, pues ok. Quiero decir, puedes escribirlo al revés y tiene el mismo mérito. No, ya está, ¿no? Tampoco nos volvamos locos. ¿O no? ¿O no? Grinder te mete unas buenas frow. No sé, que ni siquiera es una crítica, ¿eh? Pero quiero decir, tampoco nos volvamos locos. Que a veces cuando se menciona el Den Ring parece que... Bueno, es que el lore es que lo que parece que él ha escrito esto. Bueno, ya está, hombre, no pasa nada, hombre. Fantasía medieval, para adelante, está. Bichos que se matan, gente que se traiciona, personas que se separan en dos cuerpos, lo típico. Está muy chiquitito lo de las suscripciones. En eco, mega gracias. Se ha puesto... Va, esperad, esperad un momento, todo el mundo. Esperad un momento, todas las personas. Dejad lo que estéis haciendo. Soltad los cafeses en la mesa y agarrad vuestra silla. Porque en eco, no ha dicho... Ah, me suscribo a esta gente, le doy el prime, yo qué sé, por aburrimiento. En eco ha dicho, seis meses de golpe. Ha dicho, pum, 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 pum. Ha dicho, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Bam! ¡De loco! En eco, turbo, ultra, mega, turbo. Gracias, de verdad, en eco. Ojalá te toque a ti seis consolas. Seis consolas. Total, que no sé cómo he llegado aquí. Ah, por el Steam Database. Que eso, que los juegos de siempre, que está un poco para tirar. Pero, uh, el... No me había dado cuenta de esto. No me había dado cuenta de esto. El rival ha empezado fuerte, eh. Fatiga, eh. Es fatiga más grande. Pero bueno, es lo que ya, es lo que ya, es lo que ya. Es lo que ya. Yo lo único que quiero es jugar un poquito a Gran Turismo, la verdad. No voy a mentir. Yo quiero darme una vueltecita por ahí, que es Norwalk. Yo quiero estar tranquilito. ¿Cómo me gusta que me pregunte eso, Cornara? ¿Cómo me gusta que me pregunte eso, Cornara? Dice el Cornara que si he visto la tercera de ver... No, todavía... Furanco, mega, gracias, Asa, gracias. Todavía no la he visto. Porque, hasta donde yo sé, ¿verdad? No está estrenada en Europe, ¿no? Todavía no la podemos ver en España. Pero, pero... O sí se puede ver en España. ¿Ya la han puesto? No, ¿no? Se estrenó ayer. Fuck. 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 Es que, claro, esto me ha venido muy mal. Porque yo te iba a decir... Es que al no poderse ver en España, al no poderse ver en España... Gracias. A Norwalk bien. Claro, Axel. Claro, Axel. Pero imaginaos, por ejemplo... Imaginaos, por ejemplo... Que hubiese sido la semana pasada esta conversación. Imaginaos que hubiese sido la semana pasada. O otra serie que está en otro país, por ejemplo. ¿Sabes? Claro, yo es que pensaba que salía en agosto en España. Yo estaba en esa. Yo estaba en lo mismo. ¿Qué pasa, Rasty? Pero imaginaos, por ejemplo, otra serie. Que hay una serie que está puesta en otro país ya... Y tú dices, es que me encanta. Es que es buenísima. Es que no puedo... No puedo más. No puedo más. Necesito verla ya. No puedo aguantar ni un segundo. Está todo el mundo hablando de ella. Y yo me he quedado fuera de la conversación. Dios mío. Farmacia de Guardia 3. Que la están poniendo en Alemania. Yo necesito una NordVPN. Tú necesitas un NordVPN para engañarte. al sistema. Para decirle al mundo. Yo no estoy en Alicante. Yo no estoy en Alcorcón. Yo no estoy en Cádiz. Yo estoy ahora mismo conectado, por ejemplo, en Alexander Platz. En medio aquí, en Berlín. Con un portátil en una cafetería. Entonces te dejas ver la serie que tú quieras. Gracias, Norby. Pero es que además, recordad una cosa. Si entráis en nordvpn.com barra chiclana. Cuatro meses extra. Cuatro meses extra. Pero es que además, diez meses de Essing de Sailly. Ya os contaremos el mes que viene lo de Sailly, pero... Mira, 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 mira. Mira lo que pone aquí. Yo os voy a confesar una cosa. Yo no entiendo muy bien esta tabla. No voy a mentir. Fuera máscara. Yo no entiendo muy bien la tabla. Pero yo lo que sí entiendo es que aquí pone... Estos de normal son 556 euros. Y gracias a Chiclana... Gracias a Chiclana, por supuesto. Que hemos estado trabajando nosotros muchísimo en poder conseguir otra oferta. 129 euros. Si esto no es un ofertón. Bueno, que vas a editar y lo veas. Que vas a editar y lo veas. Que vas a editar y lo veas. Grande Norby. Grande Norby. Grande Los Friends. Grande Norby. Grande Los Friends. Pues yo... Ahora, en serio. Yo pensaba que lo de... Que el deber... Yo no sé por qué. Lo hemos dicho aquí alguna vez o lo que sea. Yo tenía como presente que... Que era... La ventana se ha abierto un poco sola, ¿no? Que era... En agosto. Puy, lleva razón. Aún no está. Te han mentido. ¿Has visto? Que me engañáis, tío. Ahora, ¿cómo le paso yo este clip al de Norby? Pues, ¿sabéis qué? Por vuestra culpa. Venga, otra vez. No, no, no. Es bromis. Es bromis. Pero no, no la he visto y tengo muchas ganas de verla. Ahora, lo que yo estoy indignadísimo... El otro día lo vi con Javier. Y ya me dio un poco de indignación. Bueno, indignación. Tampoco me ha quedado mis sueños. Pero ya me pareció... Esto que tengo aquí, coño. Ya me pareció un poco mal. Pero es que ayer lo estaba hablando con Miriam otra vez. Y no me lo puedo creer. Que Chalamet vaya a ser Bob Dylan es una vergüenza. Yo lo siento mucho. O sea, Chalamet no puede ser Bob Dylan. Va a serlo, evidentemente. Pero Chalamet no tiene todavía ni la edad, ni el caché, ni la solera. Ni sabe hacer Bob Dylan. Y, sobre todo, teniendo al de deber. No, no, vanitas. Es el de deber. Es Bob Dylan. Yo recuerdo siempre que veía Shameless. Que yo tampoco era... Que viese el... Que siguiese mucho Shameless. Pero cuando veía algún vídeo de Shameless o lo que sea, algún capítulo suelto. Yo veía al de deber y decía, buah, este muchacho es igual que Bob Dylan. Tiene la puta cara de Bob Dylan. Tiene los pelos. Tiene la hechura. Es Bob Dylan este muchacho. Si algún día hacen una película, tiene que hacerla este hombre. Y cuando he visto que la película de Bob Dylan la va a hacer Chalamet, que es un niño. No. ¿Bob Dylan? ¿Cómo hace un niño a Bob Dylan? Está mal. Eso está mal. Eso está mal. Yo lo siento mucho, pero no me parece una buena elección. Pero ni de lejos. Vaya. Y, sobre todo, teniendo de verdad al de deber. Es que el de deber es 1-1. Coño, el de deber está petado. Se despeta, cojones. Maburu. Se despeta. Yo qué sé. Vamos. ¿Y eso qué quiere decirme? Holland. Tom Holland. ¿A dónde quiere llegar con tu mensaje? ¿Qué quiere? Pues muy bien. Bob Dylan también fue un niño. Bueno, ¿y qué? Yo no entiendo, de verdad. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Me parece escandaloso. Wonka es mala con ganas. Bueno, pero a mí Wonka me da igual. Pero la peli no es Bob de niño. Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué quiere? ¿Y eso qué me quiere decir? ¿A dónde quiere llegar? Es el actor de moda. Hay que meterlo en todos lados. Bueno, claro, claro. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero tenía que ser el de deber. Clarísicamente. Clarísicamente. Hostia, baneá ese, por favor. Que nada más que dice tontería. Davo, ¿qué dice? Es una peli con moda de 19 años. Debería haber sido Tom Holland. El Morales. Debería haber sido Morales. Si he visto el tráiler. Si he visto el tráiler. Si lo vi el otro día. Si lo vi el otro día. Y cuando vi el tráiler fue cuando dije... Si te van a pagar una buena pasta. Ojalá. Ojalá. Origati. Origati. Mega gracias. Origati. Mega gracias. Total. Yo creo que está a tiempo el de deber de meterse. Que le cambien la cara o algo. ¿A quién pondría? ¿Alan Driver? No, coño. El de deber. Es que es 1-1. No hay que hacerle nada. No hay que hacerle nada. ¿Cuál sería el juego favorito de Bob Dylan? ¿Cuál sería el juego favorito de Bob Dylan? Uno de boxeo. No, hombre. Bob Dylan está vivota, ¿no? El ZZZ no. Desde luego. No, yo creo que a Bob Dylan le gustaría uno de boxeo. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, el Red Dead le podría gustar también. Imaginaos. 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 Jugar al Red Dead con Bob Dylan al lado en el sofá con una guitarra. Y tú le dices, Bob, toma 50 euros. Porque Bob se sabe que por 50 euros lo que quiera. Y Bob, anímame la partida. Dale tu mira a la tele y lo que te transmita esto. Cantando Hurricaine. Cómo le metieron por un crimen que no había cometido. Durísimo. Por eso decía lo del boxeo. No, no, a tope con Bob Dylan, el pobre. Bueno, el pobre. ¿Qué edad tendrá Bob Dylan? A ver. Oye, Siri. ¿Qué edad tiene Bob Dylan? 83 años, socio. 83 años. Esta es la única y la mejor aplicación que yo le doy al Siri desde que existe. Es preguntarle edad de gente. Es preguntarle edad de gente. Es la mejor feature que tiene Siri. A mí la que siempre me... Yo no sé si es que ya la tenía educada o algo a mi Siri. Pero yo flipé la vez que le dije, ¿qué edad tiene Joaquín? Pero claro, Joaquín. ¿Qué es Joaquín? Y ella sabía que yo me refería a Joaquín del Betis. A la primera. Eso fue el día que dije, wow, Siri. Esto es increíble. ¿Cómo sabía que era Joaquín del Betis? ¿Sabes? Me querían decir, ¿qué es Joaquín? Joaquín, Joaquín, Joaquín. Es como... Ah, pues yo tengo un amigo también de México. Se llama Luis, ¿le conoces? Y en plan, sí, hombre, claro. ¿Sabes? La típica. Y digo, pero... Joaquín sabía que era Joaquín el del Betis. Y si dice Julio, si era Julio Iglesias, bueno. Pues no lo sé. No lo sé. Pero increíble. ¿Cómo estará Joaquín ahora con los pelos? Porque recordad que hace poco se tenía la cabeza... Le estaba saliendo la pelusa. ¿Cómo no pensó que era Sabina? Pues fíjate. Hablando de Joaquín. Pero tampoco pelo tenía para operarse. Supongo que sí. Si hombre flojeaba normal y yo supongo que antes de flojear del todo, pues ya... Digo yo. Su mujer presenta un programa en Canal Sur. Hostia. Yo es que ahora no caigo. No pongo... No pongo cara. A la mujer de Joaquín, la verdad. Parece un Argan Boy. Hostia. Tom Holland, ¿tú qué edad tienes? Tom Holland, ¿tú qué edad tienes? ¿Por qué un Argan Boy? Un Argan... Ahí está Tom Holland, te he visto. Bien, bien, Tom Holland, ahí. ¿Te pones Tom Holland para rebajar? Hombre, es que un Argan Boy no es ni de mi quinta. Es de la quinta como de mi padre. Dice Tanoka, le acabo de preguntar a Siri. ¿Qué edad tiene Julio? Y me ha dicho que 141 tacos. ¿Qué no me pase con qué? ¿Con la referencia del Argan Boy? Si mi padre tiene cincuenta y tantos años. Es justo hecha, vaya. Tom Holland podía ser mi padre. Mira, te lo digo, que no sea mi padre Tom Holland. O sea, si yo tengo 37, mi padre tiene era 59. Y mi madre a 57, claro. Pregunta a Siri qué edad tiene Tom Holland, ojalá. Joaquín se ha hecho un tercer injerto capilar, ya va por tres. Hostia. Al final se le va a quedar la cabeza como un colador, ¿no? Son joven mis padres, claro, claro. Mucho. Por eso cuando la gente habla de... De la herencia. De, oh, cuando mi padre, no sé qué. Tú imagínate, si mi padre... Mis padres, Dios quiera, los pobres, ¿no? Mueren con... Noventa años. Ya es bastante. Es que yo tendré setenta. Tú imagínate... Es que lo mismo muero yo antes. Probablemente yo muera antes, vaya. A mí me enterrarán mis padres, vaya. O sea, que no. ¿Vosotros creéis que yo voy a llegar a los setenta y tantos? Nada más. Nada más. Me van a enterrar ellos, vaya. No. Ve, yo tengo 38 y para 76, ve. Yo no, yo estamos en... No. No, 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 no. Yo tengo 26. No, a mí me enterrarán mis viejos, vaya. Mira. Tú sí, quien no llega es Pep. No, Pep tampoco, claro. Ya, Morán. ¿Pero yo qué hago? ¿Qué me hubiesen tenido más viejos? ¿Qué me hubiesen tenido antes? ¡Colo! Mira el colo. Mira el colo que lleva ya 29 meses. El colo está loco. ¡Colo! Muchísimas, 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 muchísimas gracias. Según Siri, Pep tiene 53 años. Porque habrá sido Pep Guardiola. ¡Uy! Que han metido a Luis de la Fuente en el Pro, Peñita. Al mismísimo Luis de la Fuente. Y que me lo voy a tener que poner. Me voy a tener que poner a de la Fuente en el Pro. Me hace gracia. Me hace gracia poner mal crato. ¿Qué queréis que os diga? Me hace gracia poner mal crato. Y aparte ha ganado el hombre. Yo qué sé. Ha muerto a verlo ciclado, sí. Vamos a ver. Yo tengo muchas opiniones sobre Luis de la Fuente. La mayoría no son las más agradables. Tampoco le odio, ¿eh? Tampoco tengo nada contra el hombre. Tengo opiniones. Pero... No se le puede quitar a César lo que es de César, ¿no? Al hombre... No, no, no tengo opiniones muy chungas de Luis de la Fuente, ¿eh? No estoy de culo con él. No me parece asqueroso. No, no, no. Normal, vaya. Pero... Pero... Ahora hay que comerle los huevos. Hostia, qué susto. Cierra, cierra, da igual. Sí, sí, da igual. Pero... Pero ahora hay que comerle los huevos a Luis de la Fuente. Ya está, no pasa nada. Quiero decir, no se le puede poner ni una pega al hombre. Ahora hay que... Tiene que pasar por las calles y decirle... Grande Luis. Grande Luis, qué buen trapecio. Qué buen... Teidoides. Qué buenos bíceps. Qué bueno todo, 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 todo. No se le puede poner una pega al mismísimo Luis de la Fuente. Y... Dicho sea. Además de... Haber sabido sacarle el mejor rendimiento a la plantilla. Da gusto ver a Luis de la Fuente, ¿eh? Da gusto ver a Luis de la Fuente. Las cosas como son. Más quisiéramos cualquiera de nosotras... Estar la mitad de la mitad de la mitad de bien... Que está Luis de la Fuente con cerca de 60 años. Es una cosa increíble, Luis de la Fuente. Pero... 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 Pero de loco. De loco. O sea... Le mete a Kratos. Le mete a Kratos si hace falta. Es que... Mi teoría con Luis de la Fuente... Es que... De alguna manera... Tiene una... Tiene muchísimas ganas de ser el centro de atención. Todo el rato. Aunque no lo parezca. Es que hubo una vez... Creo que fue... En Navidad... Este año. Este año pasado. Que estaban en el... En la SER por la noche en el larguero. En un hospital. Y estaban con los chiquillos. No sé qué. Los chiquillos que están internados. Ya sabéis, ¿no? Y habían ido gente de la selección. Y estaba Luis de la Fuente y tal. Y sabéis de esto. Que había unos cuantos médicos. Unos cuantos de la radio. Luis de la Fuente. Y unos cuantos chiquillos. Y sabéis de esto. Que... Luis de la Fuente todo el rato quería... Ser el más humilde. Y todo el rato quería darle las gracias... A estos profesionales que hacen posible esto. Pero todo el rato pisaba a los demás... Para decir su discurso de... Esta gente se merece una... Yo no soy el héroe. Yo aquí no soy el centro de atención. Son ellos. Los que están ayudando aquí. Los que están todos los días aquí. Pero... Todo el rato pisaba a los demás... Para él soltar un discurso de esto. De... Eh... No me miréis a mí. Y en plan... No, no. Si nadie te está mirando a ti, Luis. Nadie ha pretendido que tú seas más importante, Luis. Todo el mundo estaba en el barco... De que los médicos... Y estos son los protagonistas. No tú. Es que esa noche fue muy gracioso. Yo lo escuché por la noche... Y no me lo podía creer. Entonces yo... Tengo mis teorías con Luis... Pero... No le odio. No le odio. No le odio. Y ahora... A tope. A modestia no me gasta nadie. No me gana nadie. Full. Fue... Gracias. No se ha podido definir mejor. Esa noche... Ese era el titular. A modestia no me gana nadie. Era así. Os lo juro. Era... Perdón, perdón. Pero antes de que sigáis hablando... Yo quería decir unas palabras... Un aplauso. Pedir un aplauso para todo esto. En plan... Pero si ya está hablando la otra persona... Luis... ¿Qué quieres? ¿Sabes? Buscarlo por internet, por favor. Eso estará en algún sitio. Es que fue muy gracioso. Competitivo hasta con la modestia. Totalmente. 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 No, pero a tope. Pero a tope. Pero a tope. Pero ahora... Hay que comerlo luego, Luis. Y está todo fuerte. Y es un referente. Y... Que me pase... Que me pase la marca de los batidos. Que me pase la marca de los batidos. Porque... Porque a mí me parece bien. Vaya. A mí me parece bien. Escucha. Oh. Dejemos a Luis de la Fuente. ¿Habéis visto la de Legacy of Kane? ¿Habéis visto a Shaw? ¿Habéis visto a Shaw? ¿Shaw? ¿Habéis visto a Shaw? The Legacy of Kane Remastered. La han... La han pillado. La Comic-Con. La han pillado a la Comic-Con. ¿Por qué? Si lo veis aquí... Es que no quiero abrir el tuit. Pero lo voy a abrir, ¿no? ¿O está aquí? No. Este era otro. Perdón. Esta era otra pestaña. Bueno, lo abriré. Que... Que en la Comic-Con han pillado esto, tú. Soul Reaver Remastered 1 y 2. En estos muñecos bastante feos. Les han catado. Les han catado. Dark Horse. O lo que sea. Realmente necesitamos esto. Es decir... Esto es como el Elden Ring. No saquéis los cuchillos todavía. A mí también me gusta mucho el Soul Reaver. Yo también le tengo mucho cariño. Y yo también quiero un Soul Reaver, si hace falta. No estoy en... No tengo nada contra el Soul Reaver. Pero un Soul Reaver 1 y 2 Remastered... Yo imagino esto. Grosso modo, ¿eh? ¿No? Como que lo ponen a 4K, lo que sea y... Remastered, Remastered. Realmente queremos esto ahora mismo. ¿No? No es un pepinazo de juego, pero... Hijo de su tiempo. Quiero decir, un pepinazo de juego en su momento, pero que ahora mismo ya... Sonido de Tortuga follando. ¿What? ¿Qué pone en el chat? Doraemon. Sonido de Tortuga follando. Isatama TF. ¿Qué es eso? ¿Habéis escuchado algo? ¿Ha sonado algo en el directo? ¿Pero vosotros habéis escuchado algo? ¿Eh? Entonces no sé. Ah, ¿no decías que cada bit hacía el sonido? Hostia, no me acordaba. Pero esto no es un bit. ¿He tomado dinero? ¿Cómo fue una Tortuga? Seguro que es así. Seguro que es así porque las Tortugas no saben hacer otro ruido. Solo hacen... No hacen otra cosa, vaya. Yo no lo sé. No soy veterinario, pero... O sea, ¿una Tortuga qué va a hacer si no? Es mucho más agudo. No me estaréis llevando poco a poco a... No me estaréis llevando a Sonic el erizo. Que os estoy viendo de venir, ¿eh? Bueno, he hecho un montón de sonidos guturales. Yo creo que se puede dar por compensado el bit. Gracias. Eso. Soul River. Está bien, ¿no? Pero... Un remastered a esta altura... Como que ya cansa, ¿no? Además, Soul River... Alguien lo tiene original. No es de estos juegos que, sobre todo, se trabajó mucho en las ediciones Verbatim. Vamos por los concepts. Por los IA de Activision para los anuncios promocionales. Será la risa. Bueno, 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 bueno. Visteis el otro día, ¿no? Lo de... Hay cero sorpresa en el sentido de... Ya sabemos que las empresas están usando la IA. Pero visteis en lo del artículo de Wired que se hablaba... Ya no que usasen la IA de forma interna o para un póster de atrezo de una pantalla, no sé qué... Sino que alguna skin ya del Duty era de la IA y que utilizaban los materiales en el propio juego y tal. Y hablaban de que dentro de la propia empresa la empresa animaba a los trabajadores a usar las herramientas. Es que va a ocurrir. Es que estamos ya en eso, vaya. A ver si lo ve el que habéis puesto hoy. Voy, 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 voy. El vídeo típico de la tortuga andose a cabezazo para follar. Al final lo que decía está bien. Lo he hecho bastante bien. Yo creo que lo he hecho bastante bien. Sobre todo sin tener la referencia fresca. Yo creo que nos podemos dar por satisfechos. Yo creo que nos podemos dar por satisfechos. Uh, me hiciste acorde de que hasta WhatsApp metió la IA ahora. Me cago en la IA. Y el WhatsApp que hace con la IA ahora. Quiero decir, todo va a tener IA ahora. Todo, todo, todo. Y aunque no tenga IA, todo va a querer tener el sello de IA. Porque es lo que toca. Es la tecnología. Ahora que todo el mundo quiere tener. Pero, bueno, ya que sé. ¿Probaste la IA de Spotify? ¿Esto es real o ya os estáis quedando conmigo? No, no he probado nada. Salvador IA, bien visto. Hostia, hablando de esto. ¿Viste lo de la IA de Spotify? No, me lo acabáis de decir dos personas a la vez. Vale, ¿qué es la IA de Spotify? Contadme. A ver, voy a ir escribiendo aquí. Pero contadme un poquito. Spotify IA. Ah, y DJ de Spotify. ¿Qué es y cómo usarlo? ¿Eso? Pones DJ en Spotify y te hace una lista. Ah, pero esto creo que sí. Pero no, ni le he dado. Ya me ha dado igual, yo que sé. Quiero decir, una pamplina. O sea, aquí no... Aquí... Mira, vale. Estoy seguro 100%. Estoy seguro 100% de que es justo caso de lo que estaba diciendo. De tecnología que no es ni IA ni polla. Pero le pone IA para que parezca que es moderno. Y será simplemente lo típico de sé tu gusto, sé a lo que le das. Lo tengo todo taqueado. Pues voy a hacer una lista de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero decir, Spotify lleva toda la vida haciéndonos listas de reproducción y recomendándonos canciones. Cogiendo nuestros datos. Y pensando que nos puede interesar. Y no lo llamaba IA. Solo que ahora lo llama IA. Ya está, es tontería. Y es que ahora, claro, todo es tontería de la tecnología, de la IA. Y no puedo salir de aquí. Pero nada, nada. Pamplina, pamplina, pamplina. Es potifía. A mí la única IA que me gusta es la ratafía. Vaya, esa es la mejor IA. La ratafía, vaya. ¿Para cuándo directo con la nueva Play 3 de fondo? Si esa no funciona. Si esa se petó el día que fui a Walpro con un amigo. Pero me está mandando otra el Mr. Hano. Hay otra en camino. Hay otra en camino. Hay otra en camino. Puro atrezo. Es que, ¿qué hago? Tampoco la voy a tirar, ¿no? La tengo ahí y no sé qué hacer con ella. Pero tiene una avería. Efectivamente. Efectivamente. No, pero que está viniendo otra. Y cuando venga otra le mandaré esta, creo. Y ya está. Yo que sé qué vamos a hacer. No hay otra. No hay otra. La mejoría. Total. Echa por la ventanita del Soul River. Que a todos le tenemos cariño al Soul River. Pero whatever, ¿no? Un remaster a esta altura del Soul River. Es que va a ser la típica. Yo ahora estoy con... Ayer estaba viendo a... Ayer estaba viendo por la noche vídeos del Justin Wong. Del Maximilian. Bla, 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 bla. Mira, os lo pongo de fondo, de hecho. Del... Del Marvel vs Capcom. El Fighting Collection este que saca ahora. Sabéis, ¿no? Con el Marvel 2. Justin. He puesto aquí. Ah, Justin Wong. Y... Están todos muy ilusinados. Están todos a topísimo. Porque, por supuesto, es lo máximo. Y... Tienen todos ganas de volver a jugar al... Al Marvel vs Capcom. Y este juego ahora... En condiciones, ¿no? Con Netcode y tal. Pero ahora... Ayer lo estaba viendo. Y es... No paran de agitar la vispero. Con un nuevo Marvel vs Capcom, evidentemente. Ayer estaba viendo una entrevista con el... ¿Cómo se llama? Matsumoto. ¿Cómo se llama el productor del Street Fighter? El chavalito jovencito. El rapao. Matsumoto o algo así, ¿no? Perdón, que no me acuerdo. Pero creo que es algo así. Y allá había una entrevista en IGN de cuando el Evo. Y le preguntaba por el Marvel vs Capcom nuevo. Por la relación con Marvel. No sé qué. Bla, 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 bla. Y ayer lo estaba viendo todo esto a la vez. Y dije... Buah. Acabo de verlo claro. Creo, ¿no? El año que viene en el Evo. O sea, sacan ahora este juego. ¿No? Sacan ahora el Marvel vs Capcom 2. Con el Rollback Netcode. Todo el mundo se pone a jugar este año. Los comió. Vuelve el Marvel. El año que viene, en el Evo. Ponen el Marvel vs Capcom 2. O algo así. En el line-up de los principales. Ya sabéis que hay un slot que es para juegos clásicos. Este año fue el Street Fighter 3. ¿No? El año que viene ponen este. Y nos van ahí anunciando. En algún momento a lo largo del año. Un nuevo Marvel vs Capcom. ¿No? ¿No está como a huevo? Como vas calentando la peña. Le saca este. La gente vuelve. ¡Ay! ¡Qué bueno! Que me gustaba a mí el Marvel. Se van preparando para el Evo. Llega el Evo. Ahí te sacan los cuatro clips. Del comío de Justin Wong. Volviendo a competir en el Evo. La final. Bla, 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 bla. O sea. Lo que quiero decir. O sea. Que va a haber. Dice el Tano Castaño medio infiltrado. ¿No? O sea. Que va a haber en algún momento. Un Marvel vs Capcom. Yo supongo que sí. ¿No? Es tontería. Pero que. Quiero decir que. Que la jugada. De los timing y tal. No es un poco esta. Sacamos ahora el juego. Dentro de unos meses. Durante todo el año. La peña se calienta un poquito. Dentro de unos meses. Si anunciamos que será. Juego de competir en el Evo. La peña sigue jugando. Sobre todo en la escena competitiva. Porque quería el Evo igual. Bla, 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 bla. Y cerca del Evo. O en el mismo Evo. El año que viene. O lo que sea. Pum. Anunciamos el nuevo. ¿No? Bueno. Con el último no vendieron mucho. Borras. Muchísimas gracias. Yo supongo. Que Capcom. Ahora. Tiene que estar intentando. Comerle la oreja a Marvel. Para que le dejen hacer otro. ¿Sabéis lo que digo? Yo supongo que Marvel. Ahora. Que. Está con otro tipo. Está vendiendo su licencia. Hoy. Esto no era. Está vendiendo su licencia. A otra gente. Este. Y. Y. Está trabajando. Otro tipo de juego y tal. Pues lo mismo. Después de la liada. Del último Marvel vs Capcom. Está como Capcom. Yo a ti no te voy a dar. Otro de estos. Prefiero. Darle la licencia a Tencent. Para que me haga un juego de móvil. En una seque. Bla, 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 bla. Pero yo supongo que también. Capcom puede tener un punto de. Mira. Hemos sacado el puto Marvel vs Capcom 2. Remaster. O llámalo como quiera. Este año. Un juego más viejo. Que anda para adelante. Y mira. Como está la peña de loca. Mira como ha vendido. O va a vender. Bla, bla, bla. Déjanos que hagamos el siguiente. Es verdad que la liamos con el último. Pero mira. Como estamos ahora en Capcom. Que estamos en la cresta de la ola. Déjanos otra vez. Dame los papeles. Dame la licencia otra vez. Déjame los muñecos otra vez. Que ya verás tú la que hagamos este año. Yo creo. Allí estaba viendo todo esto. Y veía un poco así el cuadro. Y. A ver. Uh. Por cierto. Ahora que acabo de leer Guilty en el chat. Que alguien ha puesto algo. Art System. Perdón. Hoy salía. Hoy empezaba la beta. ¿No? Del 3 contra 3. Del Guilty. Hoy creo que empezaba la beta. Tú. Que. Recordad. Que hay que bajarse a otra aplicación. No es con el mismo Guilty Gear Strife. Tenéis que bajaros. Bajaros. Eh. Eso. Pues una aplicación. Que se llamará Guilty Gear 3 contra 3. Yo qué sé. Y es la beta abierta de. ¿Alguien lo ha probado? Dice el Javier. Que sí. Que ya está. No me acordaba. No me acordaba. Pues luego. A ver si puedo catarlo un ratito esta tarde. ¿Qué pasó con el patch del fighter del nerd code y eso? En principio está puesto. ¿No? O sea en principio el fighter ya tiene el rollback y toda la pesca. ¿No? Se pusieron ya hace tiempo. El fighter. A ver tío. El fighter a ver si sacan ya el tenkaichi. El sparking cero. Y en algún momento ya anuncian algo de un fighter nuevo colega. El mercadona ha bajado la calidad del papel. O se me ha puesto el culo más áspero. Nos dice Creatinino. Bueno. 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 Creatinino. Es un tema. Sí. Pelia agudo ¿verdad? Es un tema pelia agudo. Es un tema pelia agudo. Un tema complicado. Cada uno ¿verdad? Cada uno tiene un culo diferente. Cada uno compra un papel diferente. Se saquen el fighter 2 que ya toca. A ver. Envía fotos al disco. Qué asco. Con los problemas que tuvieron con la IP del fighter. Es poco probable que salga el 2. ¿Qué dice? Nisma. No diga eso. ¿Qué problema va a tener con la IP del fighter? Pero si el fighter ha sido el juego seguramente el más exitoso de la historia de Dragon Ball. No en ventas. Porque el Kakaroto será el que tiene más ventas. Pero de trascendencia de la escena de todo. Quiero decir. ¿Y cuántos años lleva? ¿Tiene un circuito propio de eSport? De competi. Que sí. Que sí. Que Bandai Llanco les está dando por culo. Que todo el mundo. Pero que una cosa es eso. Y otra cosa es que no creo que no vayan a querer hacer otro. Me parece una locura. Yo lo que supongo es que hay que esperar. Hay que esperar. Porque ahora sale el parking cero. Ahora no sé qué. No sé. Pueden pisar. ¿Sabes? Vino Kakaroto. Vino el parking cero. Y cuando pase el parking cero. Yo creo que entonces ya empezaremos a pensar en el otro. Pero yo qué sé. No me diga eso. Soy Juan. Muchísimas gracias a Chanfrabot. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo también estoy distinto a Jita Humedal hace poco. Sí, sí. He jugado competi del día uno. Pero viendo el poco cariño que le han dado con los años. Pero poco cariño tampoco. Es verdad que ha faltado contenido. Yo nunca he entendido cómo no han puesto escenario. Tiene que ser la cosa más fácil de hacer. Quiere decir, entiendo que hacer un escenario tiene que ser más sencillo que hacer un personaje. ¿Sabes? Y me diga que yo hace algún escenario que parezca diferente el juego. Pero no creo que tampoco le hayan dejado sin suporte. Un juego que tiene su propio circuito. Que se sigue actualizando durante años y años. Cuando lo podían haber dejado abandonado y ya está. Yo creo que simplemente el hecho de que el juego se haya ido actualizando todos estos años. Deja ver que quieren que haya continuidad. Si no, simplemente hubiesen parado de sacar actualizaciones. Se hubiese quedado en el olvido y punto. Pero que a día de hoy. Siga estando el juego medio vigente hasta cierto punto. Yo creo que es la prueba de que va a seguir habiendo más Fighters. Creo yo. Ojo, quiero pensar. No sé. Pero bueno. Total. Eso. Fighters. El mejor juego jamás fabricado por el Human Beam. Vaya. Aunque no hay otra. Uf, es que he visto esto de Pokémon esta mañana y este trico. Esto de Pokémon, por cierto, me refería a este tweet que decía Pokémon Company se ha sacado. Este año en retail casi 11 Billions. Nintendo en total 11 Billions. Solo Pokémon. Solo Pokémon. Pokémon se mea en cerditas, se mea en marito, se mea en kirbito, se mea en splatooncito. Lucha contra eso, ¿sabes? Y eso que hacen los juegos de mierda. Si es que da igual los juegos. Si es que al final, con Pokémon ya hace mucho tiempo que es lo contrario. No son los muñecos del juego o el merchandising del juego, sino que el juego es el merchandising de todo lo demás. Luego, que sí, porque los juegos no pueden ni con el culo. Porque los juegos son el merchandising. Los juegos ya no son el producto principal desde hace mucho tiempo. El producto principal de Pokémon ya hace tiempo es otro. Todo lo que está alrededor. Y el juego es el... ¿Sabes? Bueno, Miki Saibo, todo el mundo esperamos que un día, simplemente por dignidad, al ser Pokémon Company megaturbos ricos, todo el mundo esperamos que un día por dignidad simplemente inviertan más dinero en hacer un juego más digno. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Y hay que ser, algún día también supongo que Nintendo podrá apretar un poquito y decir, Escucha, métele dinerito, que cojones. Yo sé. Bueno, a ver con Switch 2. A ver con Switch 2 cuando salga la siguiente generación a ver qué onda. Que por cierto, ahora tendrían que... Ahora en agosto tendría que haber algún trailer o algo, ¿no? Porque Pokémon Company va... Pokémon está en la Gamescom. Y supone que ahora es cuando se le han anunciado algo. Pero ya es tarde para anunciar un Let's Go Wafet de eso. Aunque sea una mierda. Para Navidad. Es que me parece raro que saliendo en principio, a principios del año que viene, el de... O sea, a lo mejor no se llama. El de Francia. El nuevo Arceus, para entendernos. El nuevo Leyendas. Me parece raro que en Navidad o Noviembre o Octubre o algo así, no haya un refrito. Normalmente suelen hacer un refrito, un remastered o un algo. ¿Sabes? El Let's Go o algo. Alguna Pokémon en papel me gusta. Y luego te sacan el nuevo. Pero también es raro que a esta altura no hayan dicho nada. Pero no sé. No sé si aún hay tiempo. No sé si les da igual. ¿Sabes? Pokémon Company sabe que tampoco le hace falta los mismos timings que otros videojuegos. ¿Sabes lo que ha sido? En los últimos tres años he ido Pokémon Presente en agosto. Hay eventos ahora 100%. Claro, claro, eso es lo que digo. Que supongo que en agosto habrá alguna cosita y luego veremos algo en la Game Con. Pero que no sé si es... Pero normalmente en el Pokémon Presente en agosto ya antes se sabía que iba a salir un refrito, ¿no? No se presentaba el refrito en agosto. Ya se sabía de antes, ¿no? Claro, ya no me acuerdo de los timings. Exacto. Dice el Mickey, lo curioso es que es de las pocas compañías que podría estar varios años sin sacar nada para preparar algo pepino. Pero jamás lo van a hacer. Funcionan como una fábrica. Pero todo funciona como una fábrica. Todo funciona como una fábrica. Y aun funcionando como una fábrica, puedes sacar cosas pepino. Especialmente si eres la IP no sé qué que más dinero genera del mundo. Tú puedes sacar todos los años algo pepino. O no todos los años sea la cosa más pepina del mundo, pero alternar, ¿sabes? Que cada dos años algo sí o las hagas principales son pepinos. No lo hace porque no quieren, vaya, sin más. No es ni porque fábrica, ni porque el sistema. Porque no les sea de los cojones, ¿ves? No siempre, dice el Pérez, en referencia a lo de cuando anuncian. Dice, en uno de los últimos años presentaron un DLC del Perla, pero siempre presentan algo para septiembre o noviembre. El tema es que ahora tienen el Pokémon Packet, el de móviles de las cartas. O yo qué sé. No lo sé. No lo sé. Escuchadme, Peñícola. Uf, se me ha hecho tarde ya. Yo me quería ir cinco minutos antes que me tengo que ir al médico, tú. Que voy al otorrino y mira, y ahora está bien porque desde este rato que estoy aquí hablando ya se me está doliendo un poco aquí, un poco el oído. Estoy todo el día así, tío. Es que estoy siempre así. Siempre así, te cantamos siempre así. Peñita, que me voy al médico. Al otorrino, laringólogos. Muchas gracias por haberos tomado el cafelito. No me queda cafelito. Muchas gracias por haber echado la mañanita aquí conmigo. Soy una gente simpaticísima. Me aprecio mucho y sobre todo porque me pagáis el alquiler y me dais de comer. Y eso es una cosa que no soy consciente. Lo bonito que es. Hacéis posible esta empresa con vuestra suscripción aquí en Twitch. Nosotros, además de nuestra simpatía y nuestra energía, o la que nos quede, ponemos a vuestra disposición el sorteo de una Play 5 o una Series S con 3 meses. De Ultimate, gracias a la casa Wharton. Ya lo sabéis. Así que esta es la última semana que tenéis para suscribiros para este sorteo, para el próximo sorteo. Y ya está. Peñita, me voy al médico. Os dejo con una ride al rock, que dicen que está ahí. Al consumer. Si alguien quiere, nos vemos esta tarde sobre la 8 en el Lio Gaval. A pasarla bien. A escuchar música. Pon, 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 pon. Lo, 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 lo. A escuchar los chivatos. Cagarme en ustedes es menester. Me saco un decreto del finister. O, además, en la canción, la remezcla. Pa, 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 pam, 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 pam. Y si no, pues ya el fin de semana, si eso puedo, me enchufo en algún momento. Y si no, en el peor, 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 peor. De los casos, nos vemos el lunes por la mañana. Recordad, sed buena gente, ¿eh? No seas, no seas gente perra. No seas gente perra. Hasta ahora, piñita. Acuérdate de una cosa. Si estamos aquí, es gracias al support que nos dais. Cuando os suscribís a Twitch, hacéis posible que esta empresita, con su foco y con sus cosas, siga funcionando. Así que, si te gusta el contenido que hacemos, quieres meterte al Discord, que está estupendo. Quieres quitarte los anuncios y quieres colaborar con una empresita buena, echar un cable, suscríbete en Twitch. Gracias.